Noticias en Contesto Grupos violentos afines al gobierno ingresaron y tomaron el control de la Catedral de Managua. Al ser increpados por el premítero López y Sor Arelis Guzmán, estas personas respondieron con violencia golpeando a los religiosos, quienes tuvieron que resguardarse. ¡Gracias! Noticias en Contesto Entre los miembros de la UNAP que fueron detenidos están Amaya Copens, Hansel Quintero, Jesús Tefel, Ivania Álvarez, Roberto Boschín, Neymar Hernández, Wendy Juárez, José Medina, Atahualpaquín, Lama Hurtado Chamorro, Melvin Peralta, Olga Valle y Derlis Hernández. El día 14 de noviembre de 2019 a las 11.45 de la noche, en la ciudad de Masaya, Vía Pública, la Policía Nacional capturó a 16 delincuentes terroristas, quienes se desplazaban en cuatro vehículos. En inspección y registro a los delincuentes y vehículos se les ocupó la siguiente evidencia. 12 artefactos explosivos e incendiarios conocidos como bombas Molotov, una escopeta con 16 unidades de munición calibre 12 con serie borrada, tres revólveres con 18 unidades de munición calibre .38 con serie borrada, cuatro armas de fuego artesanales calibre 12 aptas para el disparo, tres automóviles tipo sedán placas ES26-348, M299-184 y M263-375, y una camioneta tipo station wagon, placa M185-638. De los resultados de las investigaciones policiales tenemos la inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho, peritaje de criminalística con resultados positivos, peritaje químico en bombas Molotov con resultados positivos como sustancia incendiaria compuesta por diésel y gasolina, peritaje balístico en armas de fuego industriales y artesanales aptas para el disparo. Noticias en Contesto ¡Bravo! 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 ¡Bravo!